Soy Catracho, y lo que quiero es irme al pal, otro baleadas, y si me invitan a algún tabal Y cuando salen los de par, yo salimos al pal, yo voy a armar una pota a los españoles Porque yo quiero regresar, rodear, piñar, como Catracho voy a hablar A los españoles, a los Catracho, pero español ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de la jornada 4 de la Liga Nacional Empezamos en la ceiba, donde un vida invicto recibía a Motagua La afición sebeña le respondió al equipo el gran inicio, con una buenísima asistencia y un gran ambiente en el estadio Iniciaron las acciones y fue Motagua el que tomó la iniciativa del partido Pero fue hasta el minuto 25, cuando de penal Roberto Moreira marcaba el primero para los azules Luego de eso, el partido siguió sus transcurso y para el segundo tiempo, vida salió con una nueva actitud al campo Y fue al minuto 62, cuando Carlos Mejía puso el empate 1 a 1 para los cocoteros Que causó la locura en el estadio saibeño Pero 10 minutos después, gran jugada de Motagua y un ex vida Rubilo Castillo de cabeza puso el 2 a 1 definitivo Al final vida no pudo salvar su invicto y Motagua suma 3 puntos más en el campeonato Nos vamos a Tegucigalpa, donde la Olimpia se enfrentaba a la UPN Iniciaron las acciones y con un solitario gol de Kevin Álvarez al minuto 77 Olimpia se impuso 1 a 0 a los universitarios Ahora nos vamos a San Pedro, donde Real España recibía el Honduras por eso Tempranito en el partido, Ángel Tejeda puso el 1 a 0 para la máquina al minuto 4 3 minutos después, Mario Martínez amplió la ventaja para el 2 a 0 Y para confirmar el gran arranque del partido al minuto 14 El mismo Mario Martínez puso el 3 a 0 para la máquina De mejor forma no se podía iniciar Al minuto 29, Gerson Gutiérrez anotó el descuento Y fue hasta el 78 cuando de penal anotó el segundo gol para los progreseños Al final 3 a 2 para el Real España, que volvió a ganar Nos vamos a Puerto Cortés, donde Platense recibía al recién ascendido Real de Minas Al minuto 9 de penal, Edgar Álvarez puso el primero del partido Fue hasta el 75 cuando Juan Andrés Bolaños puso el segundo para los del puerto Al 79 de penal, Moistez López descontó Winchester anotó el tercero al 81 y Giancarlo Vargas puso el 4 por 1 definitivo Nos vamos al departamento de Olacho, donde Guti Calpa recibía al campeón nacional Maratón A minuto 70, James Cabezas ponía el primero para los de Escaza Pero al 83, Carlos Discoa puso el empate para los campeones El partido final hizo 1 a 1 El campeón sigue invicto, pero sigue sin ganar ningún partido La tabla de posiciones queda así Olimpia es líder con 10 puntos Botago le sigue con 9 Tercer lugar, Vida Consciente Empatado con Real España Lobos tiene 5 Maratón, Honduras Proyeso y Platense 4 Juti Calpa 3 Y Real de Mina 0 En la próxima jornada, el sábado juegan Lobos vs. Vida Real de Mina vs. Juti Calpa Proyeso vs. Platense Y el derbi San Pedrano Real España vs. Maratón Y el día domingo, el partido que decide el liderato El clásico de clásicos Motagua vs. Olimpia A las 4 pm en el Estadio Nacional ¿Quién ganará el clásico? Deja tu opinión en los comentarios Choco Lozano cerró con gol la pretemporada con el Girona Lozano marcó el segundo tanto para los suyos en el empate 3 a 3 Ante el Getafe El día de ayer, Girona y Choco Lozano empataron en su debut ante el Valladolid El Girona en la cancha del Estadio Municipal de Montilivi No pudo ante el Valladolid en el arranque de la Liga de España El delantero hondureño Anthony Lozano hizo su ingreso por el Girona al minuto 62 En lugar de Alex García Pero no pudo poner a celebrar a su afición El Celtic presenta oficialmente al hondureño Emilio Izaguirre El lateral izquierdo Catracho ha firmado por un año En mi corazón solo tengo amor para el Celtic Dijo Emilio Izaguirre en su regreso al club El hondureño Jonathan Rubio es cedido por el Huesca al Barcín de Portugal El Catracho finalmente no jugará en primera división de España Y regresa al fútbol portugués Estará en la segunda división Honduras sube un puesto en el ranking mensual de FIFA sin jugar La Bicolor subió al lugar 61 del listado Y ocupa la quinta posición en CONCACAF Tras la estrepitosa caída de Panamá David Suazo y Brescia ya conocen calendario en la Serie B El Brescia del Avisoazo debuta el sábado en la Serie B de Italia Esperemos que tenga una muy buena temporada Bueno amigos, gracias por ver el video No olviden suscribirse y activar la campanita Para recibir las notificaciones de las noticias más importantes De fútbol hondureño Y tampoco olviden darle like a la página de Facebook Fútbol Cracks Honduras En fin, yo soy Omar Solís y nos vemos en el próximo video Para Suazo, la tiene David Se acercaba, va a tirar, va a tirar David Tira David, golazo, 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 golazo Golazo, golazo, golazo David Suazo Sí, señor De descanso de la Pantera de distancia Honduras 1 Costa Rica 0 Se reencuentra con las redes David Suazo A los 24 minutos Enderezó violento Remate Que derrató